En un hecho que sorprende, una jovencita de 13 años fue ingresada a la emergencia del hospital Roosevelt luego de haber sufrido la mordedura de una serpiente. Esli Mel Garejo nos actualiza la situación clínica de la pequeña. Esli, buenas tardes. ¿Qué información tenemos al respecto a este insolito? Buenas tardes, William. Efectivamente me encuentro en el hospital Roosevelt donde fue referida del hospital nacional de Cobán, la menor de 13 años, Marta Julia Koi Chen. Quien fue acompañada por su progenitor Mariano Koi. El personal médico y paramédico pues atendió este caso por lo que se determinó que la menor si necesitaba que se le fuera amputada parte de la pierna. El personal del hospital Roosevelt, un comité multidisciplinario pues apoyó esta coordinación para poderle hacer ver al señor la situación de cómo se encontraba la menor. La menor presentaba una inflamación que produce esta serpiente, ¿verdad? Entonces era necesaria poder hacer esto. En estos momentos la menor se encuentra en sala de operación. Según la vocera de este centro hospitalario en lo que va del año solamente han ingresado dos casos de este tipo. En otro tema, en la tercera entrega del reportaje Esclavitud del siglo XXI, conozca quién es presa fácil de caer en manos de tratantes con fines de explotación sexual. ¿Hasta cuántos son capaces estas redes o clientes en pagar por una mujer? Veamos a continuación. Gracias por ver el video. Muchas son niñas cuando las se las llevan, o sea niñas de 13 años que empiezan a contar esa experiencia sexual tan dura, donde tenían que atender hasta 20 hombres al día. Entonces tú te puedes imaginar a un anillo. Ese sentimiento de que no valen. 50 quetzales es el precio estándar mínimo que un cliente puede pagar por un trabajo sexual. Sin embargo, en lugares más cotizados, los tratantes cobran desde 100 a 1,000 quetzales por noche. Pero si la señorita es virgen, hay personas que pagan hasta 10,000 quetzales. En el caso de la venta a otras organizaciones, es otra la historia. Puede ser 30,000 quetzales, 50,000 quetzales por la persona. Va a variar dependiendo de qué tan pequeña ser, para qué fines lo quieren, y para dónde, cuál es el destino final. Las diferentes maneras de conseguir a una dama para trabajos sexuales es en las barras show, en casas cerradas, las calles a ciertas horas del día y la noche, o a través de páginas de internet, muchas de ellas para turismo sexual. Cuando se consigue el cliente, entonces ya viene y se va a traer a la persona. ¿Se secuestra? Se secuestra. Entonces ya la pones en el barco y la trasladas dependiendo al país de donde la hayan solicitado. Aunque no es la gran mayoría, sí existen víctimas de trata que están en las calles, sobre todo hombres y adolescentes. Hemos encontrado casos de niños de la calle que han sido atraídos por grupos de taxistas para llevarlos a hoteles donde hay personas extranjeras que han consumido la explotación de estos niños como una forma de trata. Generalmente las víctimas de explotación sexual son del interior del país o de países vecinos como Nicaragua y El Salvador. En algunas ocasiones son colombianas. De aquí mismo a veces de la capital, si se las llevan, van departamentos, van haciendo ciertas paradas donde tienen sus casas y después las pasan de las fronteras. Se estima que en el país son explotadas sexualmente a diario unas 30.000 víctimas. El 50% serían menores. Del 2008 a la fecha, Fundación Sobrevivientes ha conocido solo dos casos. En la Unidad de Prevención de la Trata de Personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos han ingresado 31 denuncias. Tres casos por explotación sexual de migrantes, siete casos de mujeres adultas por prostitución forzada y 21 casos de explotación sexual comercial. Mañana no se pierda en nuestra última entrega. Y me dijo que me tenía que prostituir con los hombres que llegaran y que lo iba a hacer porque lo tenía que hacer y porque él decía que lo tenía que hacer. Y él me pegaba, me trataba mal, siempre me insultaba y yo no reaccionaba ni nada. Ahí él hizo que yo consumiera drogas. Por una Guatemala en paz, Astrid Blanc, Jorge Hernández, María José Sánchez y Luis Sánchez. Este testimonio que escuchó al final de este reportaje, usted lo podrá ver completo esta noche. Es el testimonio de una joven víctima de trata con fines de explotación sexual. ¿Y quién la reclutó y dónde la mantuvieron encerrada? Como repetimos, será parte de la última entrega de hoy jueves a las 21 horas. Y mañana, su reprise en esta emisión en directo del reportaje Esclavitud del Siglo XXI. Gracias por ver el video. La explotación laboral se reporta como la más utilizada o la más común con un 53%, la explotación sexual con un 30%, la utilización de menores como sicarios un 9% y la mendicidad reporta un índice de un 7%. www.guatevision.com puede ingresar y votar. En más noticias, por decidir está un tribunal si abre juicio o no contra cuatro hombres acusados de femicidio, violación con abrazación de la pena y simulación del delito contra cuatro mujeres, hecho que sorprendió a los capitalinos. Bueno, si nos reporta Suseli Contreras, adelante Suseli. Gracias William. Queremos informarles que el Tribunal Segundo de Sentencia Penal inició el debate en contra de los cuatro acusados, señalados del asesinato de una mujer de 35 años y sus hijas de 10 y 6 años, también de su segurina de 22 años. Las cuatro mujeres residían durante toda su vida en la Quinta Samayoa. Una señora de aproximadamente 30 años que efectivamente residía en la colonia Quinta Samayoa. Una madre, una mujer que se dedicaba de forma específica a ganarse la vida vendiendo comida fuera de su casa para también poder criar a sus hijas, a sus dos pequeñas hijas, una madre sola. Se encuentra también, y los noticieros también lo dicen, a una señorita de aproximadamente 26 años de nombre Silvia Matilde Franco Tuez, Gaitán Franco, perdón. Una señorita que de la misma manera se esforzaba para poder salir adelante, con muchas limitaciones, con muchas dificultades, y que era la tía de dos menores y hermana de la señorita Carmen Virginia. Más deleznable, más triste, más difícil fue escuchar y poder ver ciertas imágenes en donde se encontraba a una menor de tan solo 10 años. Recordemos que este caso, como vio a la sociedad guatemalteca, el Ministerio Público presentará 142 medios de prueba de lo que ocurrió antes, durante y después de los asesinatos. Sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, no solo que se estaban transgrediendo normas morales, normas culturales, lo más importante es que se estaban transgrediendo normas penales, que por imperativo no tenemos que matar, no tenemos que violar, no tenemos que causarle daño a otra persona. Con todo el conocimiento de sus actos, decidieron ingresar al inmueble de estas personas, violentarlas físicamente. A una de ellas, violentarlas sexualmente. El día de los hechos, durante la mañana, las niñas habían asistido a su primer día de escuela, ya que estaban iniciando el ciclo escolar. Ante el tribunal, los acusados se declararon inocentes. Pongan a Guatemala en paz, Azuceli Contreras y Daniel Ramírez. En otro tribunal de femicidio, continúa el llamado caso Facebook, donde se busca condenar a dos hombres por haber engañado, secuestrado y posteriormente asesinado a dos jovencitas provenientes del puerto de San José. Durante la audiencia de hoy, el tribunal escuchó la declaración de una psicóloga que explica que ante la pérdida violenta e inesperada de las adolescentes, los padres requieren un tratamiento psicológico por lo menos de un año. El proceso de duelo para que sea superado de una manera natural son en un aproximado de seis meses, pero al ser esto una muerte violenta y con las circunstancias agravantes del caso que no sabían de su desaparición, la angustia y los pensamientos obsesivos que mostraban, apuntaban a que esto iba a ser un duelo patológico y que sí necesitaría de terapia para ser superado. Es momento de hacer de nuevo una pausa comercial. En breve regresamos. Tenemos importante información internacional y en ella destaca el galardón que recibió este día una guatemalteca en Estados Unidos. Le diremos de quién se trata en breve.